¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas. Hoy hablaremos del capítulo 59 de la telenovela turca Secretos de Familia. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con un periodista. Él lleva un misterioso sobre a la oficina de Ceilín que dice, la flor de la objeción, amiga mía. Por otro lado vemos a Metin decirle a su padre muy indignado, ¿a quién quieres engañar? ¿A quiénes estás invitando a mi casa sin preguntar? Merden le responde, cuanto antes mejor y menos doloroso. Metin le dice, parece que tú no piensas antes de hablar. La familia a la que estás invitando a compartir nuestra mesa piensa que su padre está vivo, cuando en realidad está muerto. Sinar lo mató. ¿Cómo puedes verlos a los ojos? ¿Cómo desearles buen provecho? No le preguntaré a esa mujer si está recibiendo mensajes de su marido. Piensa en Sinar. ¿Este niño no se molestará cuando los vea? ¿Dónde está tu conciencia? Merden le responde que esa cena será tarde o temprano y también se mencionará el nombre de Zaffer. Eso es inevitable. Y lo que fue, fue. Tú también lo aceptarás y seguirás adelante con tu vida. Nadie se beneficia del hecho de que estés obsesionado. Metin se va furioso y Merden le sigue gritando que mire hacia adelante. Y no te entrometas con alguien que ya está mirando. Luego vemos a Yecta llegar furioso a su oficina con Seda y Huneit. Él les dice que necesitan encontrar una evidencia que pueda indicar una conexión entre Seilin y Niyazi. Ahora pónganse a trabajar. Huneit se va y Seda se acerca a Yecta y le dice, acéptalo Yecta. Seilin no es una asesina. Ella no mató a Engin. Yecta le responde, si no es una asesina, entonces es una instigadora. Seda le pide que no lo haga. Ciegamente exiges algo. Está claro que Seilin no es culpable. Yecta le responde, basta. Tus frases estúpidas no me sirven para nada. Solo me fastidian. Si no tienes nada más que decir, vete. Seda le dice, me voy. Vuelvo a Esmirna. En mi opinión, ya no somos útiles el uno para el otro. Yecta le responde, no seas una mierda. Todavía no hemos encontrado al asesino. Seda le dice seriamente, debido a la probabilidad de que conozca el caso del diploma, quemaste los archivos de una gran universidad. Tal vez el asesino no necesita ser buscado muy lejos. Yecta le responde, ¿qué estás tratando de decirme? Tu lengua no conoce límites. Seda se despide y se va. Yecta se queda muy enojado y tira su vaso de whisky al piso. Minutos más tarde, Metin, Merden, Sinar y Gul están sentados a la mesa en el jardín de la casa Calla. Todos se sienten muy incómodos y guardan silencio. Por otro lado, vemos a Seilin tratando de prender la barbacoa con Ilgas. Seilin le dice que es muy extraño que mi familia esté ahora en esta mesa, pero me gusta. Ilgas le responde, ¿te acostumbrarás? Seilin le dice, me sorprende cuán interesado estabas en tales asuntos. Ilgas le responde, solo acepto la realidad. Estamos casados y ellos son nuestra familia. Seilin le pregunta, ¿nos hemos convertido en una familia? Ilgas le responde dulcemente, somos una familia y tú eres mi todo. Seilin le da un beso y es un momento incómodo para ambos ya que Gul los estaba observando. En ese momento llega Osman con su hija Parla al mismo tiempo que Eren con su hija Tuxi. Parla y Tuxi se presentan como si no se conocieran y todos entran al jardín para sentarse en la mesa. Eren les presenta a Tuxi a todos como su hija. Metin se sorprende al escucharlo y Eren le dice que es una larga historia, pero ahora disfrutarán de una nueva integrante a la familia. Todos sonríen y horas más tarde terminan de pasar una velada muy agradable. Merden le pregunta a Gul si su esposo es marinero. Gul le responde que sí, pero ahora está en un largo viaje. Merden le dice que el tiempo se pasará rápido y muy pronto estará con ellos. Sinar se siente incómodo y mira a su abuelo molesto por mencionar el nombre de Zaffer. Luego de un momento Sinar invita a Parla y a Tuxi a ver supuestamente una película, pero lo que ellos no saben es que van a ir a escondidas a reunirse con su jefe. Ellos se levantan de la mesa e Ilgaz les dice a todos, parece que los jóvenes se llevarán bien. Osman le responde, por fortuna sí. Al mismo tiempo vemos a Neva cenando con Parz y le pregunta si está molesto porque ahora mismo no está celebrando con sus amigos. Parz le responde que ellos no son sus amigos. Solo se siente bien al saber que la esposa de Ilgaz fue absuelta. Además ese tal Ilgaz ya no existe para él. Neva le pide disculpas ya que por su causa él se disgustó con ellos. Parz le responde que no. La vida misma quita las malas amistades. Parz termina de cenar. Se despide de Neva y se va. Al salir se encuentra con Huneid. Parz le dice, es interesante que siempre que salgo tú entras. Huneid le responde que solo es una coincidencia. Parz lo mira fijamente y le dice, eres tímido y te conviene serlo. Así es como debería ser. Me gustaría conocerte. No se pueden ver así todo el tiempo. Necesito explicarte algunas cosas. Ya que es mi deber. Porque Neva es mi alma. Es mi única familia en la vida. Molestaré al que la moleste a ella. Quería que tuvieras eso claro y sé que tendrás cuidado. Parz se va y Huneid se queda muy consternado. Al día siguiente la Chin está esperando afuera de prisión ansiosa ya que en pocos minutos liberarán a Murat. De repente llega Yecta y le pregunta, ¿creíste que te iba a dejar escapar con tu amado? Estoy muy asombrado por tu coraje y planificación, boletos comprados y un plan de escape. ¿Te atreviste a vender tu nido de amor a una inmobiliaria por casi nada? ¿Qué gran amor tenéis con Murat? Pero yo amo las imposibilidades, finales infelices. La Chin le suplica que por favor la deje ir. Pero Yecta le responde que eso es imposible. Tú eres mi esposa, no te dejaré ir y ahora te irás a casa conmigo. De lo contrario enterraré la libertad de tu amante. Sabes que lo haré y no me arrepentiré. Si te atreves a ponerte en contacto nuevamente con ese tipo, me encargaré de llevarte con mis propias manos a la morgue para que te reúnas con él. Yecta la lleva a la fuerza al coche y la Chin solo llora inconsolablemente. El capítulo termina con Seda. Ella se reúne con Merden en su café. Ella le dice, al parecer habían más cuerpos y secretos que solo el de Zaffer, pero nadie más lo sabía. Merden le pregunta, ¿de qué estás hablando? Seda le responde, no encontré el cuerpo de Zaffer, pero sí encontré algo más interesante. Descubrí el secreto entre tú y Yecta. ¿Por qué no se pisan las colas unos a otros? Una mujer fue asesinada por su esposo a golpes, un niño que necesita amor, un padre despiadado y un hombre su verdugo. Es una historia triste y con sangre al mismo tiempo. Merden le responde, su desvergonzado padre no tenía límites. Estaba dispuesto a matar a su propio hijo solo porque necesitaba supervisión. Lo maté y ni siquiera pestañé. Y a lo largo de mi vida nunca me he arrepentido. Seda le pregunta, ¿Yecta apareció aquí, no? ¿Cambiaste los resultados de la prueba? Mostraste que el niño es tuyo. Era imposible decírselo a la familia. Estabas constantemente dentro. Tenías otro hijo por el que incluso estabas dispuesto a morir. Merden le responde, sí apareció, pero era lo más parecido a mí en el mundo. Seda le dice, pero Yecta jamás compartirá los pecados de forma gratuita. A cambio de esto, encontraste a una persona que asumiera la culpa de Yecta en el accidente. Merden solo guarda silencio y Seda le pregunta, ¿Cuántos cadáveres y secretos no conté? Merden le responde, te dejo contando, no te mueres con los muertos. Seda le dice seriamente. Si comete el más mínimo error o nos maltrata a mí y a mi hija, entonces te destruiré a ti y a Yecta sin pestañear. Guardaré estos datos en mi bolsillo y volveré a Izmir con su permiso. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.